La rica y abundantemente gloria sea al Señor, que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. ¡Familia hermosa, linda, preciosa! ¡Los amo con el amor de Jesucristo! Un entrañable amor que nos une, que nos bendice y que nos ha hecho crecer juntitos los dos, ¿verdad? Cada uno en la búsqueda cada vez más grande, más hermosa y más poderosa de la presencia de nuestro Señor. Hoy, más que nunca, damos gracias a Dios y levantamos un altar de gratitud. Ayer quiero darle a todos ustedes las gracias porque me enviaron un montón de felicitaciones porque era el programa 1100. Hoy es el programa 1101. Estamos a martes 23 de abril del 2024 y damos gracias al Señor porque en su amor hasta aquí nos ha traído Jehová. Y pues cada día tenemos que ser más agradecidos porque la realidad es que estamos viendo tantas cosas lindas y tantas bendiciones hermosas que no dejo de alabar a Dios, no dejo de bendecir su nombre, doy gracias al Señor porque crece y crece y crece más. Mire, hoy viví una experiencia tremenda. Tuve que comparecer un momento a una oficina, ¿verdad? Gubernamental y cuánta gente me saludó y el cariño que me profesaban y pastor yo veo los likes, pastor yo veo los... Yo decía, Dios mío. De verdad, a veces la dimensión de nuestra propia mente es tan pequeñita, pero me sentí tan y tan feliz, tan bendecido al ver que el Señor abría caminos, abría bendiciones y que las sigue abriendo. Pero gente, mire, conocí a una persona muy linda, adventista del séptimo día, bella, una mujer con un testimonio de servicio, de amor, de entrega en su iglesia, trabaja el ministerio de los niños, de los que son más bebés, sembrando la esperanza. Tuvimos compartiendo un montón de tiempo. Luego también compartí con una senadora que la vi también, muy linda ella, hablamos, compartimos, vi a amigos que hacía tiempo no veían. Fue una experiencia hermosa, hermano. Y pero más me... Cuando entraba gente a la oficina yo veía que me saludaban pastor, ¿cómo está? Yo decía, Dios mío. No eran empleados, ya eran visitas, ¿verdad? Eran personas que estaban visitando la misma oficina. Y me asombraba, no le puedo negar que me asombraba al ver cómo esta programación ha llegado más allá de lo que nosotros habíamos pensado. Nosotros, y de paso, aprovecho para saludar a todos nuestros hermanos en los Estados Unidos de Norteamérica y darle gracias al Señor, pues, porque nos ha conectado el Señor de una forma muy linda. Desde California hasta el Haga de, bueno, vamos a poner Nueva York, más abajo está la Florida. Desde Texas abajo hasta Minnesota, por allá, Chicago. De Chicago nos escriben también el lugar de los vientos, ¿verdad? Esa es la ciudad de los vientos y de los grandes lagos. Y así sucesivamente el amor está ahí. Yo siempre bendigo a mi iglesia de Orlando, la iglesia que pastorea mi querido hijo y siervo del Señor, pastor Anthony, junto con mi hija bella y preciosa que la supervisa la pastora Marta. Agradecido siempre de Dios porque la obra ahí está linda y creciendo, creciendo, creciendo cada día más en gracia y en hermano. Igualmente, pues, Latinoamérica ha sido un centro para mí de trabajo. Ahora estamos en Nicaragua, allá en Estelí, dando gracias a Dios también con nuestro pastor Henry, la pastora María. Y damos gracias porque la obra ha continuado, ha seguido hacia adelante. El Señor se ha glorificado de manera poderosa. De igual forma, pues, también tenemos muchos amigos en Colombia, muchos amigos en México, tenemos muchos amigos preciosos también en Panamá, también en Argentina. Nos escriben de Argentina, de allá de las pompas. Nos escriben tan lindo y a todos les mando mi abrazo, mi cariño, mi bendición. De Perú y de Chile tenemos unos hermanos que fueron desde Chile. Oiga el testimonio. Ellos fueron desde Chile a Puerto Rico. No fueron de la... Ellos fueron a pasar unos cinco días, pero el propósito de ellos era ir precisamente a la iglesia que es toda la roca. Llevaban casados unos cinco o seis años y no habían tenido hijos. Y ellos dijeron, mire, pastor, nosotros vinimos porque tenemos fe de que Dios nos va a dar ese... Si usted ora por nosotros, yo oré. Yo dije, mire, según la fe que usted tiene, ya eso está hecho. Ya eso está hecho. Usted no tiene que dudarlo porque cuando uno... Como la reina de Sábado, que viajó medio mundo para ir a ver a Salomón. Si ustedes han hecho esto para estar conmigo aquí, Dios le va a conceder ese milagro. Al mes y medio nos escribieron, hermano. Doy testimonio. Mi Dios es testigo. Embarazada, feliz, contenta. El Señor se glorificó. Trajo la vida y la esperanza. Esperanza, ese matrimonio. Me siento así tan bendecido porque Dios no tiene que ver conmigo. El milagro lo hizo Dios. La obra la hace Dios. La semilla la sembró Dios. Pero ellos agarraron mi vida como un motivo de fe. Yo llego allí, el pastor, ahora y va a pasar el milagro. Y mire, según su fe, así fue hecho. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Cosas grandes, cosas maravillosas, cosas hermosas. Y es tiempo, ¿verdad? De que nosotros levantemos en nuestro corazón cada día más la gratitud por lo que está pasando. Por eso usted me ve que yo digo tantas veces gracias, pero es que estoy viendo demasiadas cosas lindas. Además de eso, en el Caribe, especialmente en el área de la República Dominicana, tenemos tres iglesias. La primera, precisamente en la capital, Cristo la Roca. Esta se la entregamos a nuestra querida hermana, la pastora Juana. Ella la ha desarrollado muy lindo, está trabajando con ella, pero sigue siendo una iglesia de amor, de bendición. Y yo la considero siempre nuestra, aunque ahora la dirige la pastora Juana y ella la lleva. En Barahona tenemos una obra que hemos cubierto, que bajamos y estamos y se comparte con ella. La obra de Barahona es una obra también de mucha gente con grande pobreza, pero grande, extrema pobreza. Yo le reconstruí el templo, se lo arreglamos, arreglamos el techo, preparamos todo, abrimos, se le consiguieron equipos de sonido. Luego, en la parte de atrás, cuando yo fui, yo tenía como una especie de, era como un patio abandonado, ¿verdad? Realmente está abandonado. Y la iglesia Cristo la Roca hizo, no una casa, pero sí unos salones. Y allí todos los sábados se reúnen la escuela bíblica. Es algo bien especial porque bendice tanto a la comunidad, bendice a los hermanos. También allí se pueden dar desayunos y se ayudan mucho. Ahí los pastores José Barredo y nuestra pastora Maru trabajaron de manera muy especial. Igual que nuestro pastor Ángel trabajó muy duro y sigue trabajando muy duro en la obra allá en Nicaragua. Además de eso, pues ahora ya usted sabe que le dije que el 16 de mayo vamos a abrir la iglesia Cristo la Roca en La Romana. Ya llevamos trabajando casi un año, se formó, la fuimos haciendo. Hay unos pastores muy lindos, obedientes a la palabra de Dios, a la doctrina que Dios nos ha enseñado. Y en base de eso tan lindo, pues dijimos ya llegó el momento. La obra está tan bien, pues definitivamente hay que darle la mano porque son obras muy pobres. Hay que extender la misericordia, ¿verdad? Y la iglesia mía, la iglesia Cristo la Roca, esos miembros de la iglesia, esos son los mejores de los mejores. Ellos dan, ellos bendicen, ellos mandan ropa. Si hacemos, porque cada cierto tiempo nosotros hacemos una especie de clínicas donde van enfermeros y van hermanos y van personas preparadas, le llevamos medicamentos aprobados, ¿verdad? Los over the counter, les damos la mano. Si alguno necesita algún tipo de terapia, se le da la terapia, se ayuda. Se hace de todo porque es que esa es la iglesia, hermano, esa es la iglesia. La iglesia tiene que estar para servir. Y lógicamente, además de las tres en República Dominicana, pues mi iglesia es bella aquí en Puerto Rico. Mis iglesias lindas, Carolina, Caguas, Calle y Sidra son unas iglesias que Dios me dio ya por muchos años. Algunas tienen, sí, 35 años, otras tenían 30, otras 28, otras 26, por ahí. Pero han sido unas obras preciosas, maravillosas que Dios nos concedió y que están vivas. Y es que yo voy a predicar todos los domingos. Yo voy a mis tres iglesias, que comparto con las tres iglesias, porque siento en el Señor que debemos hablar todos el mismo idioma. Ahora estamos en ese gozo, en esa alegría y pues seguimos creciendo. Cada día está llegando más gente, hermano. Yo no sé qué pasa, pero se sigan. De momento 15 visitas, de momento 22 visitas, de momento 18 visitas. Pero lo lindo no es que lleguen. Lo que realmente es hermoso es que se están quedando en la iglesia. Se están enamorando de la iglesia y no puedo negarles que eso me hace sentir inmensamente feliz. Eso quiere decir, ¿verdad? Que los ojos de nuestro Dios están sobre el concilio de Cristo en la roca, porque si no fuera así, Él no me va a mandar vida. La realidad es que el Espíritu Santo es quien convence de juicio, justicia y pecado. Quiere decir que Él va por la tierra, trae esa convicción y hacen que las vidas vengan a buscar de Jesús. Ahí está la clave. Jesús es la clave de todo. El Espíritu Santo es quien se mueve, como decía Génesis capítulo 1 en el verso 2, ¿verdad? Pero el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra. Puede haber desastre, puede haber alguien que me escuche, puede haber un desastre en tu vida, puede haber un gran problema en tu vida, pero el Espíritu de Jehová era el que se movía sobre la faz de la tierra. Y esa palabra movía, del hebreo al español, tiene una identificación de una gallina empollando sus huevitos. O sea, que los estaba cubriendo, que los estaba guardando, que los estaba preparando para el momento preciso. Mire que imagen más linda nos revela el Señor. Así que ya usted ve, esa es la felicidad. Así que a todos me los bendigo. Hoy es un martes especial. Usted sabe que nosotros, los martes, estudiamos mucho más profundamente la palabra de Dios. He tenido, ¿verdad? Y suave, porque le he explicado dos de la fiesta, y tengo algunos. Ay, hermano, vuelva a dar esto. Ay, hermano, explique esto. Y yo se lo explico en la semana. La mayoría entiende, la mayoría entiende, pero son estudios de palabras bien profundos. Hoy, para introducir a la próxima fiesta, quiero darle antes una simbología importante, que es el fuego. Hoy voy a traerte cómo el fuego nos lleva hacia la presencia de Dios. ¿Qué tipo de fuego es, verdad? ¿Qué es lo que estoy yo refiriéndome cuando hablo de un fuego? ¿Qué es lo que Dios hablaba cuando se expone eso de un fuego? Pues precisamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a trabajar con eso. Y yo sé que Dios nos va a bendecir de una forma muy, muy, muy especial. Y nos va a llenar, nos va a llenar de un conocimiento. Así que desde ya comienzo a darle el share. Pero antes, usted sabe que le comparto un pisco labio, porque yo todo lo que hablo lo uno con la palabra del Señor. Pero a la misma vez como un editorial, ¿verdad? De las cosas que están pasando y de las cosas que están ocurriendo. Y de cómo debemos orar con gran anhelo, con gran deseo. Porque yo existo porque Dios permite que exista. Yo camino porque Dios permite que camine. Así que si puedo dar mi opinión, pues la doy porque Dios me lo permite. Estos días en nuestro país, pues hemos visto muchas situaciones de dificultad. Hemos visto cosas que son sinceramente inentendibles. Este fin de semana, nuevamente, mueren tres mujeres. A manos de tres hombres desalmados. Hombres que se creen que son dueños de las mujeres. Sin ningún tipo de valor ni de principio. Sin importarle tampoco. Si matan delante de sus hijos. Precisamente ayer, pues terminaba el noticiero. Era como eso de las, creo que a las seis. Y hay un programa en el Canal 11. Dios del Cielo, qué programa más terrible. Todo lo que presenta son accidentes. Todo lo que presenta son muertes. Presentan a la gente barata, los cuerpos destrozados, chorreando sangre. Son una cosa bien impresionante. Yo no lo veo. No le digo que lo veo. Fue que cuando cambié, que iba para el Canal 11, porque estaba buscando una información del noticiero. No me había dado cuenta que había terminado. Pero cuando cae, cae en una noticia. Es más, yo que pensé que era noticia. Pero la noticia era de un hombre aquí en Puerto Rico que compartió. No fue, no era su novia, no era su... Compartió. De momento él trabajaba en un lugar y compartió con una muchacha, una señora. Y la mató. Parece que hubo algún tipo de desavenencia. A lo mejor él procedió o quería un acercamiento y ella se trancó. Eso es horrible. No tiene sentido, dirección. Tiene que haber sido una persona sin ningún tipo de pensamiento claro en su mente. Pero el problema no fue ese. La persona había sido convicta ya por la misma situación. Había sido convicta por asesinato. Había sido convicta por ley 54. Tenía un montón de circunstancias entre medio. No voy a decir nombre de nadie. No quiero identificar a nadie. Eso no es lo importante. Pero lo grande fue que el sistema carcelario de nuestro país permite que salga. Porque en uno de los exámenes el susodicho se le declara parapléjico. Si ya se fuera parapléjico. Y en Puerto Rico hay una ley que cuando hay una condición terminal le dan como una especie de pase y puede salir. Pero ¿sabe cuál fue la sorpresa? Que de parapléjico el tipo no tenía nada. O sea, él engañó como le dio gusto y gana a todo un sistema correccional de un país supuestamente que se ha desarrollado, que ha entendido, que vive la democracia, que cultiva los derechos. Y permitió que ese hombre estuviera afuera y nuevamente volviera a matar a otra persona. Yo no sé qué usted siente con esto, pero a mí hay un momento que me da como una rabia santa. Y no quiero decir una santa rabia, pero me da una rabia santa porque digo, Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Hasta dónde llega la negligencia de las personas que son llamadas para evaluar, para revisar? Eso a lo mejor llegó y se hizo que no podía caminar, ni lo miraron. Ah, sí, te voy a poner eso para afuera. El tipo no era parapléjico, era mentira. El tipo no tenía ningún tipo de problema, era mentira. Engañó burdamente. Se relajó al sistema completo. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo se permite? ¿Cómo no se ve ninguna acción correctiva? A mí lo que me choca, porque mire, hablando de la Biblia, la Biblia dice que si uno comete un pecado o una falta, Dios no te va a matar por eso, pero te va a corregir, te va a corregir. Y si persistes en seguir pecando, la corrección va a ser mucho más fuerte, va a ser terrible, porque todo acto que uno toma tiene consecuencias. Y en base de eso, que son mis valores, son mis principios, yo pienso, Dios mío, pero ¿cómo es posible que, vamos a ver, busquen quién hizo el análisis? ¿Qué psicólogo o psiquiatra estaban trabajando a esa persona? ¿Qué institución carcelaria estaba esa persona? Y adjudiquen responsabilidades. Adjudiquen responsabilidades. O sea, ¿ustedes permitieron esto? No, usted no puede estar aquí. No puede estar aquí. Usted tiene que salirse del sistema. Vaya a trabajar en otro trabajo. Pero aquí no, porque ustedes cometieron una negligencia crasa. Y vemos entonces que dejan salir al tipo, y no pasó un tiempito y mató a otra hermosa mujer, que el testimonio que oí era que una mujer muy buena, una mujer que era súper cariñosa, que entablaba amistad con todo el mundo y que no se le conocían como cosas malas. Entonces, yo iba hoy por la carretera y vi un carro, y vi una mujer guiando, el carro decía atrás, ni una más. Es el lema, yo sé que ese es el lema, ¿verdad? Que no haya ninguna muerte más. Otra decía, yo no quiero sobrevivir. Yo quiero vivir. Hay una voz que se está levantando en este país. Yo no puedo hablar. Yo sé que muy difícilmente esto llega al señor gobernador. Él tiene una pasividad muy grande, él muy estoico, él coge las cosas bien suavecito. Pero me parece, señor gobernador, que esto es algo muy serio. Me parece que debería haber una mano de corrección. Que se debería hacer una investigación exhaustiva donde se logren traer a la luz quienes fueron las personas negligentes. Y esas personas ya no deben trabajar más en el sistema carcelario de nuestro país. No se meten en eso, pastor. Pues, hermano, sí. Sí yo no puedo hablar, hermano. Yo necesito hablar porque mi país me duele. Mi país me duele. Me duele ver una juventud que se está perdiendo en las drogas, que tomando el porquería de veneno, ese fentalino, fentalino, yo no sé ni cómo que se le dice bien, seiscientos y pico de jóvenes murieron el año pasado. Y vamos por el mismo tren. Porque le mezclan el fentalino en la marihuana, se lo mezclan en la cocaína, y cuando vienen a la ciudad, ahí se murieron. Y lo que aparece es una estadística. Mi país me duele. En nuestros hospitales, escúcheme lo que les voy a decir. Y esto porque los he visto. Dejan a los ancianos abandonados. Hijos, se van para Estados Unidos, dejan a los ancianos, los meten en un hospital y de momento desaparecen. Y los pobres viejos no tienen a nadie. El sistema hospitalario no lo puede sostener. A veces los mandan a diferentes casas. Y usted conoce las historias de algunos de esos lugares. Historias horribles, macabras, hasta de abuso. Salió hace poco hasta de abuso sexual contra una anciana. Mi país me duele. Mi país me duele porque yo no veo que se haga nada. No veo que estemos moviendo. Pues, yo sé que hay gente que está dando la milla extra, pero son los menos. A veces veo a los políticos peleando por tontería, sin necesidad, por bobería. Y es tan duro, hermano. En esa oficina que yo estaba hoy había un escrito. Yo no soy popular PNP, yo no soy nada de eso, hermano. Mi líder es Jesucristo, mi política es predicar el Evangelio. Pero en la oficina que estaba había un escrito de don Luis Muñoz Marín. Muchos les consideran el prócer de esta patria. fue el hombre que trajo la economía, aunque otros pueden decir otras cosas, pero trajo la economía y la vida diferente a este país. y decían, tener puestos no es malo. Anhelar un lugar no es malo. Malo es que por tener ese lugar o ese puesto, tú pierdas la visión de por qué llegaste allí. El propósito de darte, ayudar, bendecir, dar la mano, fortalecer. O yo conocí en una de esas oficinas, yo tuve casi tres horas, hermano, una vida llamada María. No voy a decir más, usted no sabe quién es. ¿Cuántas María hay en este mundo? Cien millones. Esa mujer la llamaron en el tiempo que yo estuve allí más de 20 personas para que ella le resolviera problemas. Y yo veía como ella, con ese amor, como ella trataba la... Te voy a buscar, déjame aquí, llámate a este teléfono, voy a comunicar con este, ahora mismo. Llamaba ya, el abogado, sí, mira, ya te conseguí, llámate a este que te están esperando. Yo decía, guau, lo que es amar el servicio, lo que es amar lo que se tiene que hacer. Maravilloso, hermano. Dios quiera que en nuestro país haya más Marías, haya más personas con el deseo de servir, de entregarse, de amar, de dar la mano, de hacer cosas por los demás. Le pido que ore, porque realmente, y se lo dejo en el corazón, mi país me duele. Déjame le echar todo el mundo compartiendo, porque ya vamos ya para la prédica, hoy voy a adelantar, por favor, recuerde que este viernes ayunamos, este viernes ayunamos, toditos juntitos, vamos a estar desde las 6 de la mañana hasta que el Señor así lo disponga, su ayuno puede durar mediodía, hay otros que lo duran 3, otros que lo hacen de 6 de la mañana a 6 de la tarde, otros que lo hacen 24 horas, 6 de la mañana, 6 de la mañana al otro día. Esto no es una competencia, esto usted lo hace por gracia. Así que si se siente bien, ayune, vamos a orar por nuestras iglesias, vamos a orar porque no vuelva a ocurrir un concierto más donde, concierto cristiano, donde se estén vendiendo bebidas alcohólicas, ron, whisky, cerveza, vino, no es correcto. Vamos a orar para que Dios abra los ojos a esos productores, ¿verdad?, que son los encargados de establecer con claridad lo que se debe y lo que no se debe hacer. Así que, todo eso está en las manos del Señor. También, quería recordar, no se olvide, el viernes a las 6 de la mañana, recordarle que nuestra iglesia en la tarde del viernes a las 7 y 30 de la noche, 7 ya es noche, estamos haciendo nuestro culto de oración. Carolina, 7 y media, Cagua, 7 y media, Calle Isidra, 7 y media, y Orlando, Orlando lo hace a las 8 de la noche en el horario de Valle. Y que el domingo hay culto en nuestras tres iglesias bellas. Yo estoy primeramente predicando a las 10 de la mañana en la iglesia Cristo de la Roca de Carolina, barrio San Josh. De ahí cojo mi carro, salgo en mandado, caigo y a las 1 y 30 de la tarde estoy predicando en el barrio Tomás de Castro, número 2, entrando por Oscar Cajancari, Tomás de Castro, número 2. Allí estamos nosotros en la iglesia Cristo de la Roca de Cagua. Termino y arranco mi carro y voy corriendo a la iglesia Cristo de la Roca de Calle, en el barrio Beatriz, Cristo de la Roca de Calle, en el barrio Beatriz. Allí estamos para servir a nuestro Señor en bendición y en gozo a las 4 en punto de la tarde y después aquí, aquí por esta página a las 8 en punto de la noche estamos dando nuestro culto principal del concilio Cristo de la Roca y este, su siervo y servidor predicando la palabra del Señor. Les invitamos, no se olviden que estamos haciendo de la todo este tipo de oración. Quisiera recordarle, no se olviden a los hermanos de la Florida, yo quiero verte, yo quiero darte un abrazo, yo siempre pues me gozo, ¿verdad? de Candy, Candy no me ha faltado, Candy fue a los dos cultos que hemos dado y yo le he dado un abrazo, yo amo mucho a Candy y amo mucho a su esposo también, a él no lo conozco mucho, pero lo amo porque si Candy lo ama tanto, pues Candy me dice que él es, mire, eso es oro molido y que es un hombre bueno y yo le digo, pues entonces yo lo amo porque si él se ha hecho feliz a ti, pues entonces es un hombre bueno, así que bendiciones, pero quisiera ver a más, ver a compartir con más, acompáñenos, esté con nosotros, la iglesia va, la iglesia va todito allí los hermanos y nos gozamos bien lindo en el Señor y pasamos un tiempo especial, ¿verdad? en la presencia de nuestro Dios, así que este próximo primer viernes del mes 3 de mayo yo estaré predicando en la iglesia Cristo la roca mi amada va conmigo la pastora Stephanie y Daniela vuelve porque Daniela acabó porque ya Daniela empezó a cantar allí que cuando le toca el espíritu y cantó y dijo un amén al final y todo ya con gozo se quería quedar con la iglesia ya usted sabe mi gente linda va a mora alguien que me ponga el mensaje mire viene la palabra y la palabra oye usted tiene que atender hermano porque es que por eso después me escriben la perdí donde donde usted dijo Dios bendiga ay bendito mi hijo tiene que estar pendiente porque estos estudios son mucho más profundos y yo doy muchos versos porque tengo que sustentarlos con la palabra al Señor Padre Santo y Padre bueno Dios de misericordia envía bendición sabiduría y entendimiento a todo el que escucha y a mí que me ha tocado revelar esta palabra Espíritu Santo confío en ti ve muévete toca saca Cristo intercede mi amado Señor intercede por cada uno de los que escuchan y a ti Padre de las luces mi Dios eterno entrego mi confianza porque si tú estás aquí todo está bajo control vamos a empezar hoy usted sabe que ya di la enseñanza de la fiesta donde estamos hablando de los panes sin levadura y estuvimos compartiendo de que Jesús era el pan de vida también hablamos la fiesta de la Pascua esas dos las dimos son siete pero me he dado cuenta que es bien importante que usted entienda la simbología más claramente el tipo y sombra las cosas que pasaban en el Antiguo Testamento que nos declaraban a Jesús ahora en el Nuevo Testamento hoy vengo a hablarte algo que yo creo que te va te va a tocar te va a bendecir voy a hablarte del fuego el fuego de Dios ¿qué significa? ¿hacia dónde Dios nos lleva cuando habla de ese fuego? ¿qué revelación va a traer el Señor cuando hoy nos pone esa dirección? tú has oído póngase a pensar tú has oído que si el ser humano se acercara a Dios moriría inmediatamente o sea si nosotros tuviéramos un encuentro con Dios esta carne esta carne se desaparece porque Dios es santo 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 y delante de la santidad de Dios no puede haber pecado para corroborar eso que le estoy diciendo te voy a dar tres versos cortitos y rápido éxodo 33 20 dijo más este Dios hablando dijo más este Dios hablándole a Moisés no podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá o sea que hombre ser humano que vea Dios se muere tiene que convertirse en espíritu para permanecer y tiene que haber sido obrado Dios en la santificación en el Nuevo Testamento con la aceptación de Jesús en primera de Timoteo capítulo 6 el verso 16 tiene una revelación dice el único que tiene inmortalidad que habita en la luz inaccesible o sea Dios a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio siempre eterno amén fíjese que ningún hombre ha podido ver a Dios ni lo puede ver porque si lo ve tiene que morir y Hebreos capítulo 12 el verso 29 dice porque nuestro Dios es fuego consumidor porque nuestro Dios es fuego consumidor conmigo todo el mundo ahora todo el mundo ya les dije bien claro que el hombre el ser humano no puede ver a Dios porque irreversiblemente tendría que morir pero deben entender algo importante que para nosotros poder ser salvo Dios tenía que hacer dos cosas escúcheme y no se me pierda ahora para que tú y yo como le alcanzamos la salvación y lo que faltan de alcanzar la salvación y los que la alcanzaron pudieran alcanzar esa salvación Dios tenía que hacer dos cosas que dos cosas número uno tenía que manifestarse porque si Dios se nos manifiesta Él iba a iluminar el camino para encontrarle así que lo primero que hace Dios o que lo hizo contigo fue manifestarse a tu vida número dos para que entonces la obra sea verdadera Él tiene que morar con nosotros porque a través de esa morada creada en este cuerpo nos transforma y nos nos cambia nos transforma y nos purifica va haciendo ese cambio en el interior que se refleja en el exterior y aquí viene una gran pregunta yo no sé si usted se la hace pero yo me la hice cuando apareció el pecado que fue por causa de Adán y Eva si yo tengo pecado aún con nacer porque es el pecado original si yo tengo un pecado y me voy a acercar a Dios que me iba a pasar me moría si yo tenía un pecado y me acercaba a Dios que iba a pasar me moría porque te lo dijo ahorita Dios es fuego consumidor y todo lo que esté pecado delante de él va a morir como entonces Dios en su eterna gloriosa y perfecta sabiduría comienza a hacer algo con el hombre él sabe que para salvar al hombre necesitaba revelarse a él y morar con él para salvar al hombre Dios necesitaba revelarse al hombre revelarse en términos de revelación no de rebeldía revelarse al hombre y morar con él y en la infinita sabiduría y eterno amor de nuestro Dios Dios encontró la solución como volver la pregunta para que esté claro como un Dios que no permite que el pecado se le acerque porque cualquiera que tenga pecado moriría en su presencia descubre la manera no sólo de que podamos acercarnos sino que él pueda morar en nosotros ¿cómo ocurrió eso? a través de Jesús y del Espíritu Santo te repito a través de Jesús y del Espíritu Santo vaya conmigo libro de Juan capítulo 14 verso 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él fíjese bien cómo empieza Jesús dice si tú amas lo que yo digo y lo entiendes yo me voy a manifestar a ti o sea me voy a revelar a ti y te voy a revelar a mi padre lo que antes no se podía lograr ahora el verso 23 dice respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará ahora escuche y vendremos a él y haremos morada con él ¿cuáles eran las dos cosas que yo te dije que eran necesarias? número uno Dios tenía que manifestarse ¿cómo se manifestó? a través de Jesús Jesús es el verbo y el verbo se hizo vida después dijo yo soy el camino la verdad y la vida el que me ve a mí ha visto al padre o sea Dios trae a Jesús para manifestarse a nuestra vida y que tú te vuelques hacia él te apartes del pecado te arrepientas pero entonces no solo permite eso sino que el mismo Jesús te lo acabo de leer Juan 14 23 el que me ama dijo Jesús mi palabra guardará y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él ¿cuál era la segunda condición que Dios iba a hacer? hacer morada contigo ¿a través de quién? Jesús todo Jesús todo Jesús por eso usted hable con Jesús llame a Jesús Jesús alguien que me ponga ahí Jesús te amo te amo te amo todo fue Jesús Dios Dios se reveló a nosotros para morar en nosotros y lo hizo a través de Jesús y del Espíritu Santo pastor ¿y dónde dice lo Espíritu Santo? ahí yo te lo voy a decir en Juan capítulo 14 el verso 26 Juan 14 26 dice más el consolador ¿quién es el consolador? el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre este Jesús diciendo papá va a enviar al Espíritu Santo porque yo se lo estoy pidiendo él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho ¿se acuerdan lo que yo decía de profetas que están profetizando casate con aquel casete profetas que están llevando a retiro de matrimonio para profetizarle hermano mire lo que dice aquí ponga atención porque las profecías son bíblicas el ministerio de profetas es bíblico pero no para esa charlatanería no para ese relajo no para estar endiosando a hombres aquí dice el consolador o sea el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él les enseñará todas las cosas tú no necesitas que venga un hombre a decirte a ti haz esto muévete aquello Dios te doy tanto que Dios tiene grandes cosas grandes cosas eso Dios me lo dijo ya y habló con el Espíritu Santo y aquí está Julio Julio Ramos y Julio Ramos tiene una guagua Rafa Rafa Tablilla 25 ¿qué rayo importa eso? yo sé que yo le he dado palo y no me canso yo soy una voz en el desierto porque cada día yo veo más las iglesias metiendo a los profetas pues allá ellos con su loqueras yo me quedo con la palabra de Dios la palabra de Dios dijo el apóstol Pedro la profetía más segura que existe la verdadera búsqueme profecía donde vas a ver en la Biblia búsqueme una una profecía que vas a ver en la Biblia a un profeta diciéndole a otro mira casate con aquel este mira dice Dios que ajá déjame ver dice Dios que tú tienes un Toyota tiene un caballo vamos a cambiar tú tienes un caballo blanco y el caballo tuyo es fuerte que es eso hermano la profecía 1 Corintios capítulo 14 verso 3 viene para exhortar consolar y edificar si esas cosas no te las están diciendo no fue Dios fue el diablo hablaba pero aquí está la doctrina se ha metido la doctrina en las iglesias de los tres monos el que no ve el que no oye el que no habla y mire como son ovejas sin pastor van rumbo a un precipicio allá ellos con su loquera porque advertidos han sido cada vez que Jesús habla de esto insiste en que la Trinidad está envuelta en todo eso fíjense como aquí dijo el Padre me ama y haremos y me ama a mí o sea Padre hijo y haremos morada con el haremos haremos no dijo Dios hará morada haremos quien Padre hijo y Espíritu Santo en el verso 26 de Juan 14 consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre ahí están los tres el Espíritu Santo que es el consolador el Padre que lo envía a través de quien del hijo los tres hay gente que pelea con esto hermano no que yo no creo en la Trinidad pues no la crea problema tuyo yo si la creo y la veo y para mí es tan fácil hermano sin dudar sin problema yo nada más tengo que ver un huevo un huevo de gallina la cáscara es uno la clara es otra y la yema es otra y están todos en un mismo huevo alaba alma mía bendito sea su nombre pero el que no quiere creer mire aunque venga el Padre el Hijo Espíritu Santo y se le aparezca no van a creer porque un espíritu de incredulidad se ha metido y ahí nada se puede hacer el Padre envió a Jesús y Jesús envió al Espíritu Santo o yo o yo cuidado sabiduría nadie se me pierda el Padre envió a Jesús y Jesús envía al Espíritu Santo vamos a ver si usted entiende esta revelación a esta revelación que yo le estoy hablando en la Biblia se le llama testimonio no el testimonio cuando uno da que algo le pasó oígalo bien Juan 15 verso 26 Juan 15 verso 26 dice pero cuando venga el Consolador o sea el Espíritu Santo a quien yo os enviaré del Padre o sea Cristo envía al Espíritu Santo porque el Padre se lo dijo el Espíritu de verdad el cual procede del Padre él dará que va a dar testimonio diga conmigo testimonio testimonio acerca de mí el que hoy te habla de Jesucristo tú sientes a Jesucristo tú amas a Jesucristo ¿sabes quién te lo está diciendo? el Espíritu Santo ¿tú sabes quién te tiene ahora mismito ahí oyendo esta palabra? el Espíritu Santo ¿tú sabes quién te redargulló cuando hiciste aquello que estaba mal y te dijo estás mal arrepiéntete el Espíritu Santo Cristo está en el sacerdocio eterno arriba ahora al lado de la diestra del Padre pero el Espíritu Santo es el que te está trayendo la convicción por eso es que yo le digo porque es que me da una rabia que estén siguiendo a hombres y no al Espíritu Santo deshonrando al Espíritu Santo al recibir este testimonio Dios nos capacita para compartirlo con todo el mundo por eso es que Cristo dijo y ustedes darán testimonio también porque ustedes estuvieron conmigo eso se lo dijo Él a los discípulos ustedes estuvieron conmigo preste atención este testimonio que yo hablo hoy lo representa el fuego este testimonio que debe estar dentro de tu corazón lo representa el fuego sin Cristo y sin el Espíritu Santo Dios seguiría siendo en tu vida fuego consumidor sin Cristo sin aceptar a Cristo como tu salvador y sin el Espíritu Santo porque el que hace que entre el Espíritu Santo a ti es Cristo Dios solo sería para ti fuego consumidor y cuando te toca el amor y te funde y si te aparece te funde y vas a las pailas del infierno si tú que estás ahí que me estás escuchando si no acepta a Cristo y te arrepientes de tu pecado vas a ir al infierno eterno al fuego eterno pero si estás con ellos ¿quiénes son ellos? Cristo y el Espíritu Santo Cristo que lo aceptaste el Espíritu que descendió sobre ti si estás con ellos la revelación de Dios de su testimonio es que ahora el fuego es para bendecirte que ahora el fuego es para sanarte todos ustedes que tienen a Jesús como su salvador tienen el Espíritu de Dios siente el fuego ay el mío está apagado ajá ¿por qué será está apagado? faltas a cada ratito a los cultos dejaste de orar oyendo música del mundo y no estás alabando a Dios no tienes respeto por los altares de Dios hablando de altares de conciertos que no tienen que ver con altares ninguno que son lugares de escenografía que son lugares de escenario que son lugares de tarimas donde hay artistas porque el adorador no tiene que cobrar el adorador no tiene que pedir que me den tanto y hoteles y pasajes no el adorador va y adora ¿quién es un adorador? tú tú eres un adorador yo cuando cantamos a nuestro Dios y la adoramos en espíritu y en verdad entienda bien lo que le voy a decir ahora hermano Juan capítulo 5 verso 33 primero y luego 35 ustedes enviaron mensajeros a Juan y Juan dio testimonio de la verdad ese Jesús hablando verso 35 él Juan era una antorcha que ardía y alumbraba y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo de su luz tú eres cristiano se supone que el testimonio de Dios está en ti ¿cuál es ese? que Cristo está en mi corazón y que he recibido el poder del Espíritu Santo ¿y qué ocurre cuando eso pasa? ardo en el fuego espiritual ahora el fuego que es Dios no me quema porque el fuego que está en mí es el fuego que está en él por eso es que Dios puede hacer morada en ti y morada en mí porque su Hijo amado que murió por nosotros en una cruz nos purificó de todo tipo de pecado y el Santo Espíritu de Dios nos está santificando día tras día o sea que el que antes era fuego consumidor y nos condenaba ahora nos guía y nos calienta el fuego que arde ahora nos guía y nos calienta cuando Dios en el Antiguo Testamento ¿se acuerda del tabernáculo de Moisés inauguró el santuario? ¿usted sabe lo que hizo? envió fuego del cielo y ese fuego encendió el altar del sacrificio y con ese mismo fuego del altar del sacrificio que estaba afuera en el atrio ¿se acuerda los que estudiaron conmigo eso? con ese fuego se encendió en el lugar santo el candelabro que estaba lleno de aceite y el altar donde habían sacrificios donde había oración donde había incienso y escuche Dios le dio una orden a Moisés y Aarón está prohibido usar fuego extraño está prohibido eso fue lo que yo estuve hablando a ustedes el lunes gente que no conoce a Dios produciendo conciertos cristianos gente que lo único que le interesa es hacer dinero por eso en un concierto cristiano pueden tener abierta una cantina vendiendo whisky vendiendo ron vendiendo cerveza y vendiendo vino porque el fin de ellos no es la salvación de las vidas no es hacer dinero hay mucho fuego extraño cayendo hay muchos altares en mi país en el mundo entero llenándose de fuego extraño de personas que están trabajando y no adorando de adoradores que les pagan porque si no les pagan no van a ir a la iglesia de predicadores que han vendido el don y para predicar en un lugar piden miles de dólares miles de dólares aparte de que tienen sus propias iglesias son pastores y ganan un sueldo o sea ganan un sueldo tienes tu iglesia vas a predicar por los lugares cobrando miles de dólares cuando usted vio que una campaña de Billy Graham se cobrara cuando usted vio que una campaña de nuestro querido hermano Gille Ávila se cobrara de nuestro hermano Rasky siervo de Dios que amo con el corazón se cobrara ahora los pastores y los grandes evangelistas piden grandes cantidad de dinero si no y ni pensar ir a una iglesia es para ir al Coca-Cola es para ir al Choliceo es para ir a los grandes lugares que puede haber en este país a Roberto Clemente oh si bueno si si vamos vamos a poner aquellos mire Dios delante cuántos 50 mil dólares cuántos 30 mil dólares cuántos 25 mil dólares cuántos 10 mil dólares y se los pagan ¿sabe por qué se los pagan? porque los productores que no tienen muchas veces a Dios en su corazón le van a sacar el triple el triple en el nombre de Dios ¿sabe cómo se llama eso? fuego extraño fuego extraño y Dios no permite fuego extraño en sus altares tengo que seguir pero se me fue el tiempo es que esto ay Dios mío aquí lo dejo mira aquí me invito lo voy a poner para la semana que viene poder hacer entonces con ustedes y gozarme no se preocupe que no no se me va a perder nada ya lo estoy marcando bien pero hermano recapacitemos iglesia yo no te estoy diciendo que sea malo que tú vayas al coliseo a ver a quien sea y te goce pero recuérdate que eso es un entretenimiento que estás haciendo rico a personas productores que no le sirven a dios is your option según tú decidas tú lo puedes hacer todo me es lícito pero no todo te conviene lo dejo en tus manos padre gracias te doy por este hermoso momento que me ha permitido de compartir como a través de jesús y del espíritu santo convertiste nuestra vida en fuego y ahora compartimos tu fuego tú has hecho morada con nosotros bendice este pueblo de manera especial te sientes lejos de jesús te sientes descarriado sientes que has pecado quieres que el fuego venga sobre ti o te queme o habita en ti ay yo quiero que habita en mi arrepiéntete acepta cristo di conmigo señor jesús entra en mi corazón sana mi herida y perdona todos mis pecados en este momento te acepto tú eres mi rey y mi salvador ya y empieza un fuego nuevo arder en tu corazón mis queridos hermanos mañana estoy con mi novia de 14 años de casado aquí compartiendo un tema nuevo para que refresquemos el alma y el espíritu recuerde que el viernes a las 6 de la mañana estamos en ayuno y oración y recuerde a mis queridos hermanos en Orlando Florida allá en nuestra dirección que es en 948S Semoran Boulevard allí estaremos el día 3 de mayo predicando la palabra de Dios y compartiendo abrazando besando con mucho cariño a todos los que allí vayan y quieran conmigo compartir prende el fuego de tu corazón enciende tu alma que cuando camines en la oscuridad todo el mundo vea que hay un brillo en ti porque Cristo viene y viene ya que hay lo que hay en la oscuridad que hay Gracias por ver el video.